La canasta básica incluye todos los productos alimentarios como granos básicos, aceite, margarina, arroz y otros utensilios cotidianos de las personas. A pocos días de iniciar una de las temporadas más fuertes en las ventas del año, los vendedores y vendedoras del mercado central de Santa Ana ya tienen fijos los precios para los productos que componen esta canasta básica. Compré a 34, pero me dijeron que me van a traer este pasado mañana a 32, se le pone a 50 centavos, pero también libras cabales, porque hay quienes que dan menos pero no lo ponen cabal. A veces de frijol está lo mismo, yo lo doy a 50 porque lo compro a 45 dólares. El arroz, sí lo mismo, vaya solamente. ¿A cuánto le sale la libra de arroz al comprador? Este, a 42, a 41, así es. A pesar del incremento de precios en algunos productos en los diferentes puestos del mercado central, existen algunos comerciantes, los cuales no muestran variaciones en los precios de sus productos. El mismo precio que está el frijoles, el arroz, los macarrones, eso sí se mantiene siempre el precio. El aceite también se va mantenido, porque está a unos 50, unos 75 la botella, unos 50 la bolsa, de acora, de 60, de 50, siempre. ¿Y el azúcar? La azúcar a 45, la libra. Se calcula que para la entrada del mes de diciembre, los precios de los productos de la canasta básica mostrarán variaciones, dándose a la alza. Con imágenes de José Polanco, Jaqueline Quintanilla, ATV Noticias.